¡Eh! 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 ¿Qué pasa, plebis y plebitos? Bienvenidos a otro video del modo carrera con el Veracruz. Hay que darle cañita a esta serie porque ya casi está por salir el F-21 y tenemos que acabar esta gran serie del modo carrera como se debe. ¡Porque es lo que un hombre hace! Y hoy nos vamos a enfrentar, nos vamos a medir, nuestro cuadro se va a enfrentar a los top, a los grandes, a los más de la Premier League. Y también voy a tratar de reforzar el medio campo que me hace falta un mediocampista tocho. Y si eres nuevo, ve la serie desde el principio. Igual tengo una lista de reproducción del modo carrera con el Veracruz o con el Milan donde puedes ver los capítulos en orden cronológico. ¡Ay, suena rete chido! Y no sin antes empezar que te suscribas activando la campanita. No te suscribas nomás porque si no YouTube no te va a avisar. Suscríbete activando la campanita de todas las notificaciones. Si te suscribes activando la campanita, la próxima vez que te vea tu crush dirá ¡Es un papucho! ¡Su cara parece tallada por los mismos ángeles! Y muy bien, como pueden ver, estamos aquí en el modo carrera. Y algo interesante, ustedes, que vamos a empezar de ya de ya contra el Manchester City. O sea, con uno potente, uno tocho. El otro es el Tottenham, el Chelsea, el United, el Arsenal, como el que no, y el Liverpool. O sea, está tocha la cosa. Pero necesito el mediocampo reforzarlo. ¿Por qué? Observen. Como ven, o sea, tenemos buena global, pero podemos reforzar el mediocampo. Ocupo a alguien, a un mediocampista defensivo. Me urge, lo necesito. Han cumple bien. Renier también. Baubon también. Dembele, lo vamos a probar. Santoro, ni se diga, muy bien. Dunk, rinda espectacular. Kana, igual. Frimpot, ni se diga. Willem, igual. Y Villeda, es un insulto preguntar si lo está haciendo bien. Obvio que lo está haciendo bien. ¿De veras? ¡De veritas, de veritas! Y me dijeron unos en los comentarios. Y también yo tomen otra de algunos otros mediocampistas que podrían subir esa. Y vean las opciones que tengo. Como pueden ver, aquí tengo varias opciones, pero no todas son factibles porque son muy caras. Por ejemplo, Van de Beek, que es demasiado caro. Solo tengo un cuento de 55 millones para fichar un salario de 100 mil. Así que, se escapa de nuestras manos. Así que solo les diré los que son factibles para el equipo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. El primero sería Nicolás Domínguez. Su fichaje, vean, asequible. 38 millones es un valor. Y tiene buen físico. Y buena defensa, buenos pases. Se ve Toshio en Toshio. Puede ser una opción muy buena. Otro sería Thomas Partey. Es un defensa que sabe lo que hace. Tiene su experiencia, tiene sus años. Será cuestión de cómo lo hubiéramos. Pero, defensivamente, es alguien muy bueno que nos puede cumplir perfectamente esa posición. Otro que podría funcionar sería McKinney. Con ese 83 de global. Tiene buen físico, tiene una defensa decente. Es alto. Está muy bien. También es una opción muy viable, muy buena. Otro que me llama mucho, pero mucho la atención, es el gran Henry Kahn. ¿Por qué? Por esa altura, un 84. Aunque es un poco lento, pero suple también muy bien con su fuerza, con su energía. Y sobre todo en entradas, pases. Es alguien que cumpliría muy bien. Y su fichaje no está muy caro, la verdad. Otro también es el pelos de trapeador. ¿Quién? Tiene unas stacks bastante equilibradas en el medio campo. A pesar de que no es tan defensivo, pero podemos trabajar con él muy duro para que sea mayormente defensivo. Y la ventaja que tiene este pelos de trapeador es que su clausa de rescisión es de 33. Podemos pagar su clausa de rescisión y nos saldrá mucho más barato de lo que está en su valor actual. Es una opción muy, pero muy fuerte. Y otro, sin duda, es Sandro Tonnelly, que sinceramente es la prioridad. Está muy bien equilibrado. Tiene una muy buena edad, una muy buena proyección. Tiene rasgos muy buenos. Pero está parecido un poquito caro. Tendremos que trabajar mucho ese fichaje para que se llegue a la realidad. Negociaremos esos fichajes y veremos cuál. Así que con el primero que negociaremos va a ser con Tonnelly. Vamos a ver si podemos conseguir su compra. Tenemos que ser muy inteligentes para obtenerlo. Así que, vamos a negociar. Buena suerte. Te doy 50%. Aún eres medio ñoño. Aquí estamos. Esta negociación puede salir muy bien o muy mal porque no trae muy mucho para ofrecer. Vamos a ofrecerle 45. Vamos a ofrecerle exactamente los 45 porque no quiero que se me agüite. Lo que vale, lo que vale. Me quedan 12. Solo tengo 12 de margen para poder conseguirlo. Espero no me pida mucho o me parece perfecto. 77, me pide 77. Estás bien loco, no te puedo dar 77. Estás muy loco. Mira, te voy a dar 48. Y 9 pesos. 8 pesos para que veas. La compasión de tu corazón es extraordinaria. Aquí está muy caro. Mira, nos metemos en nuestro precio. Replica. Añadir cláusula de venta. Te doy el 10% de la venta. Por él. Por 50 millones. Es lo más que te puedo dar, la verdad. No tengo para pagarte más. Y 9 pesitos. Un precio razonable. A ver. Puedo, puedo, puedo. Es lo más que te puedo dar. Tonalismo y bueno, pero tampoco soy tan tonto. Te estás riendo de mí, ¿por qué? Van a necesitar algo de tiempo. Lo van a considerar bien. Está bien, está bien. Que lo piense, que lo piense. Una hoja más tarde. Ojo, revisaron la oferta. Y concluimos decir, son más adecuados. 59 y la cláusula de venta de 10. No tengo los 59. Pero están prestos a negociar, ¿eh? Ok, ok, ok. Hay que pensarla muy bien. Porque si también nos quedamos de raya y no es tan factible, también tenemos que buscar a otro jugador que tenga buen ritmo. Y en que esté más baratito. Pero que sí la arme. Y es que aquí está en Sunset. O sea, es más barato. Y nos viene saliendo casi igual. Y tiene casi en sus mismas stacks muy similares. Pero muy similares a Tonali. Es que en todos los aspectos me conviene más el pelo de trapeador. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? Anoche. Vamos a negociarlo, ¿verdad? A ver si la podemos reducir a menos términos. Y ya vemos qué tanto nos conviene. Sigo reacio a darte de 50. Pero ya te la aumente 11%. A ver, a ver, a ver. Se mantienen en su precio. Te doy. Es lo más que te voy a dar. No te voy a dar más. Ni un peso más va a salir de mí. Y hazle como quieras. Si quieres, si no. Cárrate. Vaya, vaya. Pero ¿no le pusiste muchos huevos a tu pastel? Se mantienen en su precio. No, ¿sabes qué? Hay que tener valor para dar terminado en la negociación. Soy un hombre duro, a mí no me gusta rogar. Yo ya te ofrecí lo más que te podemos hacer. No te ofreces más. Esperamos cerrar estas dos, pero tu cuota está muy alta. Buscamos alternativas en otros lugares. Enojate, pelón. Enojate. Diablos, ese es un nombre de verdad. Algunos centímetros más tarde. Ojo, plebes. Hasta se nos cambió el menú. Vean el menú de la Premier. Mira, es precioso, es precioso. Wow. Sí, wow. Este logo así de la que se ve todo más bonito de la Premier. Vámonos. Muy bien, tenemos nuestro primer encuentro. Vamos a ver qué tal le va. Mi cuadro está frío. Apenas unos jugadores que acaban de llegar como es de MLS se tienen que acoplar. Así que con un empate me conformo, la verdad. Por pura coincidencia. Esto definitivamente no es cool. Pero ahora sí, sí viene el partido interesante. Pero antes, antes, antes. Pelos de trapeador se viene al club. Vamos por él. Aparte, fíjense, va a estar súper bien tenerlo. Porque hasta visualmente va a estar muy chido ver ahí el pelo de trapeador y cómo se le están moviendo y todo eso. Ay, cosita, mi vida. Vamos a pagar y nos vamos a saltar directo a las negociaciones. Pagamos la cláusula de rescisión. Como el Veracruz, el Veracruz. Aquí hay billete, aquí hay billete. Más tarde. Otro 100, hombre. 100 y 100. Es una oferta justa. Es todo. Creo que debía haberle ofrecido menos, ¿eh? Pero, pues, si los aceptó, no pasa nada. Bienvenido. El pelo de trapeador está con nosotros justo para debutar contra el City. Play, vamos a ir contra el City. Se viene el partido, Play. Se viene el partido. La verdad, estoy un poco nervioso. O más bien curioso. De saber cuál es el cuadro del City en estos momentos. Vean mi jugador, Bob. Es de los más altos, vean. Sterling parece chiquitín. Cielos, qué macizo. Ya saben, legendario. Siete minutos. Vamos al partido, Play. Y así el City con Henderson. Yo cancelo Laporte, Mario Hermoso y Alexandro. Hoy. Alex García Rodri y Bernardo Silva. Uy. Pal de Versa, ¿no es quién es? El Kun y Sterling. Muy buen cuadro que están alineando, ¿eh? Bastante bien. Vaya. Buen cuadro, ¿eh? Tienen buen cuadro el City. Ya no es lo de antes, ya no es lo de antes. Ese Pal de Versa me llama la atención. Lo voy a buscar más después. Pues nosotros, como se trae a Villera, escuchen a la gente. Fripo, Kana, Don, Williams. Pelo de Trapeador, Santoro, Han, Riniere, Ousmane de Belé. Y Beaumont. Que bonito, se escucha todo. ¿Es en serio? ¿Estás llorando? Obvio, sí. Claro que no. Veo jugo de sentimiento salir de tus ojos. Vamos al partido, Play. Seguien. Empieza la emoción. Pelo de Trapeador. Extraordinario. Y abre. Se equivoca pelo de Trapeador. No, no, no. Bien, pero vuelve a meter ahí de capítula. Muy bien, no, se equivocaron ahí. Oh, Alex García, casi. Pero voló ahí bien Trinidad. No me preocupó, porque si no, Trinidad ahí, Villera la tenía. Ah, se mueve y toca a Franiel. Trinidad abre para Bauman. 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 ¡Oh, ya le disparó! Ederson. Se equivocan, se equivocan. Bien, Bauman. Se mueve. Tenemos que buscar, tenemos que buscar. Santoro, Santoro, Santoro. Santoro abre bien para el teló de Trapeador. Teló de Trapeador para Bauman. Vamos. Qué buena, qué buena. Enzonsi, enzonsi. Nada. Central. No. Enzonsi. Pero bien, estamos llegando. Estamos llegando, plebes. Se viene Dong. Extraordinario. Bauman. Llega ahí. Se lo toca para Rainier. Rainier abre. Se lo toca para Han. Han, se viene con esa explosividad. Abre. Qué buen triangulazo. Se toca para Rainier. Excelente. Se viene. Se viene. Vamos. 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 Uy, qué buen pase. Era un pase extraordinario, pero la Ford la hay. Dembele. Dembele. Bauman. Le queda Bauman. No. Es eso. No. Qué atajadón. Qué atajadón. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ojo, hicieron un cambio. No vi quién. Sale el cuncito. Y entra Berenguer. No sé quién sea ese, amigo. Dembele. Vamos, Dembele. Vientos, vientos, vientos. Han, 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 Han. Bernardo ahí la hizo muy bien. El pelo de trapeador. Uy, le pasó por el medio. Uy, uy, uy. Kana. Extraordinario Kana. El City está adelantando líneas. Quiere ganar el partido. Y eso nos puede beneficiar para un contragolpe. Pelo de trapeador. Bien. Tenía que hacer esa falta. Tenía que hacer esa falta. Tenía que hacerla. Tenía que hacerla. Bien, pelota de trapeador. Bien, 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 bien. Si no se te iba. Ya se te había ido. ¿Quién dice que las reglas no se rompen? Riniere. Brenner. Riniere, Riniere. Bien, bien, bien. Bauman. No. Uy, Santoro. Le quedó bien. Vamos. Bauman. Extraordinario. Se viene para Han. Han, Han. Han. Dembele. ¡Hijo! ¡Baba! ¡No! ¡No! ¡Fuera del lugar! ¡No puede ser! Bien. Ahí el tiro de Han. Por poco. No te puedo creer. Santoro. Lo deja Alex García. ¡Ojito! Ese Alex García. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Bien, Kana! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, Ederson! ¡Ederson nuevamente! ¡No puede ser! ¡Qué atajada ese Ederson! ¡Excelente, Kana! ¡Excelente, Kana! ¡Y se viene, Empele! ¡Si viene Domhnan de Belén! ¡Husman! 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 ¡Excelente desmarque! ¡Excelente desmarque de Usman! ¡Husman! 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 ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Y se viene el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un recorte ahí de Empele! ¡Vamos con el gol! ¡No! ¡Mira! ¡Piqué ahí! ¡Le rompió la cadera a Piqué! ¡Pren ahí! ¡Se acomoda! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡El gol! ¡Vamos! ¡Controlando bien el partido! ¡Lo estamos haciendo muy bien, plebios! ¡Vamos! ¡Dong! ¡Bien, extraordinario! ¡Han! ¡Saliendo de la presión! ¡Extraordinario! ¡Saliendo de la presión! ¡Extraordinario! ¡Rinier! ¡Rinier! ¡Se la toca bien para pelos de trapeador! ¡Pelos de trapeador! ¡Se la toca para Dauman! ¡Bauman! 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 ¡No! ¡Viene Kana! ¡Extraordinario! ¡No, no, no! ¡Se equivocaron ahí! ¡Yo, cancelo! ¡Están atacando con todo! ¡Se viene a Villeda! ¡Vean a Villeda! ¡Cuando tiene que responder, responde! ¡Bien! ¡Vean el disparo! ¡Vean a Villeda ahí, recostando! ¡Cuando tiene que responder, responde Villeda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y Villeda de qué lado! ¡Se acabó el partido, plebes! ¡Vamos! ¡1 a 0! ¡Un partido complicadísimo! Parada decisiva de Villeda ante el Manchester City. Gracias a esa parada de Villeda. Gracias a esa parada de Villeda. Fue que nos dio el partido. ¡Vieron! ¡Ojo! Me llegó una oferta del Houston Pila. Es que ven la clase de portero que es. Y lo quieren comprar. Bien, y ya habíamos rechazado la del villarero. Ahora rechazamos esta. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Villeda es clave en el club. Nos ha acompañado desde el principio y se quedará. ¿Una eternidad más tarde? Muy bien, plebes, y ahorita avanzamos en la temporada y al momento vamos 23 puntos. Tercer lugar, tercer lugar. El Liverpool va en primer lugar. El Newcastle, que nos ganó el partido, va en segundo. Y no me extraña por qué entonces nos ganó. El City va en cuarto, el Arsenal en quinto y el United sexto, plebes. Y ahora vamos a enfrentarnos a un docho al Chelsea. Es un equipo potente de poder. Vamos a ver qué tal nos va. Igual ya saben, legendario, para que esté complicado todo el asunto. ¡Ojo! Goles en contra llevamos cinco. Somos los mejores equipos defensivos al momento, junto con el Liverpool, que solo por un golito. Pero nos estamos destacando por eso, por ser una defensiva brutal. Y eso que nuestros defensores no son tan top, así que lo estamos haciendo perfecto. El cuadro del Chelsea sale con Kepa. Con Weiser, Kabat, Rodríguez y Bustiza. Mateo Kovacic en gol o Kanté y Mario Pazalic. William, Moussa Dembélé y Christian Pulisic. ¡Ojito, eh! Ok, ok, tiene un buen cuadro, buen cuadro del Chelsea, la verdad. Y arranca plebes el partido, vamos, 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 que se puede. Santoro, Santoro abre para Han. Han, Han, toca para Bauman. ¡Bauman! ¡Uy! Kepa, por poco se le cuela, eh. Por poco se le cuela. Pero ahí bien Kepa, eh. Se precipita. ¡Ojito, ojito, ojito! Bien, pelo de atropiador, ahí está. Bien. Y bien, salimos con buenos pases. Usman Dembélé. Se lo toca bien, Bauman. Vamos. Se viene Dembélé. Se viene Usman. Se viene Usman. Se viene Usman. Se viene Usman. Frena, Usman. Usman. Recorta hacia adentro. Recorta. Dembélé, Dembélé, Dembélé. Dembélé, Dembélé. Toca, viene bien, Santoro. Reynier, Reynier. Reynier, sale con el balón. Reynier. Reynier. Dembélé, qué golazo, qué golazo. Vamos. Reynier, hace bien ese amague. Le queda, manda al centro y Dembélé. De volea. Pa, acá te la hicimos. Imposible, para qué, pa, cuándo la va a atajar. ¿Cuándo? No, pues, sabe. Santoro, viene Usman, Dembélé. Pero no tiene quien, solo tiene a Willem de ese lado. Qué bien abren ahí, qué bien abren. Ojito con Musa. Ojito con Usman, Dembélé. Bien, Dong. Haciendo su trabajo, Dong. Vean, pelo de trapeador. Vean, pelo de trapeador. Excelente trazo para Han. Han. Han, toca. Bauman, toca. Pelo de trapeador. Bauman de nuevo. Bauman. 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 No. Bauman. Casi. Con fortaleza se quedó el balón. Pero no, no, no fue suficiente el golpe. Ahora con un pase para Fripo, que no se esperan. Fripo. Eh. Falta. Falta. Le hace un túnel y no marcan falta. Vete a jugar al Roblox, hombre ya. Santoro, qué bien cante se lo llevó, eh. Pelado de trapeador. Ojito, ojito. Uy, se viene con el primero. Qué buena jugada del Chelsea. Nos marcan el primero. Un gol imposible de atajar para Villeda. No puede ser, nos empataron, plebe. ¿Ves? Otra vez la burra al trigo. Tenemos que concentrarnos, tenemos que sacar. No podemos estarnos dando lujo de estar perdiendo. Tenemos que demostrarle a los equipos grandes de que estamos hechos. Tu optimismo está fuera de lugar, Asgardiano. No vamos perdiendo lo bueno. Y podemos anotarle. Ya vimos que tenemos esa facultad de anotarle el gol. Bien, Santoro. Bien, Santoro, la roba. Bien, Santoro, la roba. Y se la tocó para DML. Y se vienen, y se vienen. Y tocó para Renier. Espectacular, espectacular. Renier, Renier con la finta. Renier con el tiro. ¡Qué pa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Canté? Ojito, se nos iba, eh. Canté, se nos iba. Pelado de trapeador. ¡No! Se nos quedó ahí. ¡No, no, no, no! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Puede ser! ¡Es su rebote, ese equipo! Mira, qué desconcentración. Ahí, Don. Fue el culpable. No puedo creerlo. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Necesitamos empatar. Ahora la prioridad es empatar. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué, Bautman? Si estás bien gordo y pesado. No le pudiste haber pegado. Pero, oye. Tranquilo, viejo. ¡Vamos, Han! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Han! Ay, no hombre Podemos ganar si nos ponemos las pilas plebes Es minuto 62 Aún no se acaba este partido, aún no se acaba Pelo de trapeador toca, Reynier Reynier, vuelve a tocar para pelo de trapeador Pelo de trapeador, hace una pinta Pelo de trapeador, agarra por dentro Agarra bien, pelo de trapeador Abre para Reynier, Reynier Gol, vamos, vamos Gol Es todo Vean como lo ve ahí por detrás Mantel tras extraordinario, Reynier la controla Tira de primer, bajamos el gol Vamos ganando ahora Vamos ganando, lo importante es marcar otro gol O no dejar que marque Vean, estamos tocando nuevamente Osman de Mele, de Mele, toca para Bauman, Bauman, abre para pelo De trapeador, pelo de trapeador Abre para Reynier, Reynier Abre para Bauman, el cuarto El cuarto, que bonito estamos jugando Ven ahí, como Toca para Reynier, Reynier abre para Bauman y vamos 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 Así seas plebe Reynier abre bien ahí Que buen pase, vean es lo que les digo Santoro, es el que maneja los hilos En el mediocampo, es el que maneja los hilos Oh, Han Vean el disparo de Han por poco Pero ganamos Pero ganamos, plebes, ganamos 4-2 Vamos Una eternidad más tarde Se viene el partido contra el United Y al momento en la tabla El Liverpool va con 38 Solo estamos ya a 3 puntos Es todo Estábamos a 5 ahorita Ya recortamos 2 puntitos No está mal Vamos, vamos Contra el United Versus Veracruz Ahí está el cuadro del United ¿Quién con Henderson? No lo conozco Hakimi Smaylin Pavard Sarachi Tominai Y Pogba Chong Lingard Y Gossen Y Greenwood Ok, tienen muy buen cuadro Nuestro cuadro ya saben cuál es Así que Arrancan los primeros 45 minutos Plebe Vámonos Hakimi Es alguien que nos va a causar muchos Pero muchos problemas Es muy veloz Ojito, ojito Tiene la primera Oh, villeda Grande villeda Bien Willans, toca por pelo de estropajo Pelo de estropajo o trapeador Como sea Dembele Toca nuevamente Se viene bien Se viene bien Que bien, se da el desmarque ahí Que bien Dembele Dembele la levanta Dembele Que golazo de Dembele Que golazo de Dembele Impresionante de Dembele Vean nada más Cómo hace la jugada de fantasía Bolro la levanta Dios Se hizo así Hakimi Nunca se lo esperó Vean, no No, 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 no Haciendo trizas al United Con esa primera jugada Vamos Abren, que bien lo hacen Pero viene Kana Kana protegiendo a Rubin No, Kana se fue Fue la pinta Donk Donk es demasiado alto Ojo, ojo Villeda Villeda pegó en el palo Y Villeda Se hace ahí bolas No, Donk se equivoca Grotescamente feo ahí Pero va A redimirse Viene contra Grimbo Ojo Villeda Este partido está Cardiaco Cualquiera que tengamos mal Vean cómo el United Tiene para aprovechar Y casi Solo porque Ahí el Nito Bimbo No le pudo pegar bien Que bien Reynier Lo ven por ese lado Que bien a Reynier Que bien a Reynier Que bien a Reynier Lo vino Pabar Pelos de trapeador Toca Toca mal Toca mal Se viene el Ingar Oh, que buen trazo Que buen trazo Ojito ahí bien Cara, no Villeda Extraordinario Villeda Kana Extraordinario Se viene con una más Venimos con una más Venimos con una más Se viene Demelé 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 Amaga Amaga Se viene Tiene el Topeador No No Me lleva Está emocionante este partido Emocionantísimo Uy, uy, uy Frimbo Abre para Chon Chon No 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 Podemos perder este partido Por pura coincidencia Se viene en los minutos contra el United Se viene No No puede ser No puede ser Perdimos Perdimos Derrota para el Veracruz Plebes ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Estuvo interesante el partido Plebes Pero fue un buen partido Contra el United Y tristemente nos derrotaron Desgraciados Nos arrancaron La victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!